Este viernes se debatió en el Consejo de Medellín sobre la economía creativa, que es todo el sector económico donde lo más importante no es lo material, sino la idea o propiedad intelectual. Sectores que van desde la arquitectura, la publicidad, el diseño gráfico, al igual que las artes y el desarrollo de las tecnologías, según lo expresado por el concejal Daniel Carvalho. Un sector muy amplio, que tiene un peso muy importante en la economía mundial, incluso en la economía local, pero que todavía desconocemos mucho. Entonces, la idea era traer el tema a colación, demostrarnos entre todos que todos estamos interesados en eso, me refiero al sector académico, el sector empresarial y el sector público, y dar algunas ideas de cómo podemos empezar a trabajar en este tema. Para Daniel Carvalho, concejal de Medellín, las industrias creativas en Colombia son tres veces más importantes que la economía del café, y en la ciudad se puede hacer un buen diagnóstico de cuánto son y qué se le quiere apostar, y diseñar con el sector privado y público unas estrategias para apoyar, visibilizar y fomentar ese sector. Es muy interesante porque Medellín fue una ciudad industrial, y ahora podemos hacer una ciudad de industrias creativas. Son industrias que no tienen chimeneas, no tienen grandes camiones, pero que pueden generar muchísimos empleos, y que puede aportarle mucho al desarrollo económico y social de la ciudad. Entonces, yo estoy convencido de que es una gran alternativa. Gracias. 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 Gracias.